La construcción del puente que sacará a los camiones de carga de las principales arterias de San Pedro de la Paz, descongestionando así el tránsito vehicular, significará una inversión de más de 150 millones de dólares. Se espera el inicio de estas obras para fines de este año. Litoral Press, empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado, nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca, tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press, una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Gracias, cabrón. ¿Me llevan al baño? No. Fancín, ¿cómo voy a traer a ti? Tus amigos están en las malas y en las buenas. Y la buena es que se viene el Cratch Power Music edición invierno, con alquilados, guachupé y santa feria. Y como Cratch apaña a los amigos, participa por la entrada a cuatro lucas en Cratch.cl. El Cratch Power Music para los amigos con todo el Cratch. ¡Paga lo justo y haz la corta! Disfrute Internet Móvil Hogar 4G, contratando un plan M por 18.990 pesos. Además, solo por junio te damos el doble de gigas. ¡Wow! ¡Nadie te da más! Agenda Inmobiliaria Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. En un barrio residencial de San Pedro de la Paz, con exclusiva vista al mar, cercano a centros comerciales, educacionales y servicios, se ubica Edificio Ancara, de Inmobiliaria Perseverancia. Teléfono más 569-591-05911, 41-28-550-88. E-mail ancara-perseverancia.cl. Edificio Ancara, de Inmobiliaria Perseverancia. Tu vida frente al mar. En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, www.concepcion.usm.cl. Bien, 20 horas y 44 minutos, seguimos revisando informaciones. En exclusiva, la ministra del caso Matute, Carola Arribas, informó que las últimas diligencias se han centrado en carabineros y que investigaron la desaparición del universitario, deslizando que el objetivo es establecer cómo llegó al organismo de Coque, el barbitúrico, que finalmente...